Euclides Torres niega financiar campaña a Petro y beneficiarse de contratos por la silla vacía. Euclides Torres, el megacontratista y líder de Clan del Caribe, dio una entrevista con la revista Cambio sobre su relación con la campaña presidencial de Gustavo Petro y los millonarios contratos que ha recibido en el gobierno a través de Penojo, un fondo del Ministerio de Energía. Los temas claves. Sobre el evento de la PE Petro, la silla reveló que Torres financió la enorme tarima en la forma de PE, en la que se montó Petro el 10 de septiembre de 2021, cuando aún era precandidato presidencial. Lo que dijo. Negó reiteradamente que no aportó a la campaña ni tuvo algún tipo de relación con ella, pero aceptó que pagó por temas logísticos antes de que Gustavo Petro estuviera oficialmente en campaña. Entre esos pagos logísticos, admitió que sí aportó para este evento. Sobre los contratos con el gobierno Petro. Torres recibió un contrato por más de 180 mil millones con Penojo. Luego, recibió otro por 95 mil millones de pesos para instalar paneles solares en el Caribe, y que luego fue suspendido. Yo no soy cabeza de ningún clan, como tampoco soy zar ni nada parecido. Aseguró. No es cierto que haya tenido rachas ganadoras en contrataciones, ni mucho menos me he visto beneficiado con contrato. Continuó. Además, negó tener una malla empresarial. Sin embargo, su estructura política consiste de su hermano Dolcey, representante liberal. Su otro hermano Camilo, es alcalde de Puerto Colombia. Su cuñada, Marta Villalba, es representante de la U. Su sobrina, Karina Llanos, diputada de la U. Y el esposo de Llanos, Pedro Flores, senador del Pacto histórico. Sobre Benedetti. Como cortó la silla, el clan Torres se aterrizó en la campaña de Petro de la mano de Armando Benedetti. Esa relación se consolidó con Pedro Flores, cercano a Euclides Torres. Ambos parte del clan Torres Villalba de Puerto Colombia, quienes aportaron en logística a la campaña. Yo respeto y quiero mucho a Armando Benedetti, dijo Torres. También afirmó que conoció a Pedro gracias a él a comienzos de 2021, cuando aún no era precandidato presidencial. Nuestro encuentro se dio en una reunión social a la que fue invitado por Armando Benedetti, aseguró. Sin embargo, negó recibir apoyos por parte de Benedetti. Por último, aseguró que, con el gobierno, tiene la intención que, como empresario, ha tenido con todos los gobiernos. Y que la última vez que dio a Petro fue el 7 de agosto de 2022, día de su posesión como presidente, cuando fue invitado a la ceremonia.